Aquí podemos divisar los momentos de que la señora Presidenta de la Nación Argentina y el señor Gobernador de la provincia, don Sergio Daniel Urribarri, se encuentra arribando para poder finalmente estar... Ahí lo podemos ver a nuestro Gobernador. En la máquina referente, más que importante, de lo que es este plan de reactivación ferroviaria en la provincia de Entre Ríos, allí esta máquina aporta a nuestra Presidenta y a nuestro Gobernador que en poquitos minutos, nada más segundos, diría yo, vamos a poder estar con ella, poder verla, poder disfrutarla y a la vez también poder hacer entrega de estas 800 viviendas en simultáneo con la ciudad de Concepción del Uruguay. Aquí arriba de este escenario, ya en pocos minutos nada más, señoras, señores, pueblo entrerriano, vamos a tener a nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Ya está aquí, podemos verla. Este es el calor, el recibimiento, el respeto, el acompañamiento, señora Presidenta, del pueblo entrerriano. Que la quiere y que la apoya en su proyecto de gobierno en conjunto con el gobierno provincial y en su cabeza, por supuesto, es el Gobernador Sergio Rivati. Gracias. 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 Gracias.